clásicos clásicos del cine y en esta ocasión tenemos que platicar de un clásico que ya es así como antiquísimo digamos no ya tiene su rato pero es una gran película de gran emotividad ya de 1921 imagínense o sea estoy hablándoles de una película que tiene ya más de 100 años o si más de 100 años como lo ven pues estoy hablando de el chico de charlie chaplin si ustedes quieren ver una de las grandes películas de este director de este realizador que además de ser el director de esta película bueno pues él protagoniza junto a jackie coogan etna purvians y carl miller el chico o de kit y bueno en su primera película además un largometraje de 68 minutos que bueno 50 años después sería recordado por su propio autor a 50 charlie chaplin y entrega una clase maestra de narración lenguaje audiovisual drama y comedia la historia la verdad es que es muy sencilla una mujer sin posibilidades económicas se vea forzada a abandonar a su bebé el chiquillo o el bebé más tarde interpretado por jackie coogan primera estrella infantil de hollywood que años después se convertiría en el tío lucas de la serie los locos adams en 1964 pues ese chiquillo es encontrado por un vagabundo el personaje de chaplin este vagabundo no sabe qué hacer con él ya lo dejé en un lugar ya lo dejé en otro pero el niño termina por regresar a sus manos cinco años más tarde el vagabundo hace lo mejor que puede para sacarlo adelante aunque ello implica un tanto de estafa y otro poco de mala nutrición el negocio familiar depende del trabajo en equipo oportunamente el padre pasa con cristales nuevos donde recientemente han sido atacados por manos infantiles las autoridades descubren la situación y la madre ahora una actriz famosa inicia la búsqueda para recuperar a su vástago a su hijo imagínense bueno aquí ya pueden ir ustedes viendo algunas de estas cuestiones no ellos mismos se generan en el trabajo pues pone al niño a hacer alguna cuestión y luego él va y ofrece el servicio que les va a resolver justo el problema que les han causado no la verdad es que la relación entre estos dos personajes es fantástica ya les voy contando en apariencia lo que chaplin hace parece sencillo no lo es por un lado es muy efectivo al contar la historia utilizando una mínima cantidad de letreros recordemos y no lo he mencionado propiamente pero vale la pena decirlo más y con toda la claridad es una película todavía muda pero no le hace falta el diálogo por eso esos letreritos que se necesitan pues son contaditos los encuadres movimientos de cámara expresiones faciales y corporales son suficientes para expresar lo que sucede este es un filme silente donde el único elemento sonoro recae en la meticulosa banda sonora que el propio charlie chaplin compusiera luego está el equilibrio que consigue entre drama y comedia desde la desesperación de la mujer que abandona a su hijo hasta el absurdo modus vivendi pasando por una quizás predecible secuencia onírica de peculiaridades con efectos especiales que detonan en un conmovedor grito si aunque sea mudo de auxilio y desesperación del niño lo que transmite y las emociones que despierta chaplin en el chico son universales la verdad es que es fantástico ver una película como el chico si tienen que saber que las actuaciones tienen que ser un poco más teatrales un poco más exageradas en esta cuestión del drama o de la comedia pero bueno así se necesita que sean no pero una vez que uno entra en esta dinámica es graciosísimo ver la complicidad entre este adulto este niño los momentos dramáticos no saben son hijos de estremecedores no uno no quiere que se separen del cariño que hay entre este padre y este niño la complicidad la verdad es que chaplin logrará un trabajo estupendo y que es súper expresivo a través de las interpretaciones pero a través del lenguaje audiovisual convertida el chico en la segunda película más taquillera de su tiempo se conserva como un documento vigente ustedes la pueden ver y sigue siendo muy efectiva amén de ser también esta película la semilla que más tarde daría frutos en filmes clásiquísimos de chaplin y de la historia del cine como la quimera del oro luces de la ciudad tiempos modernos y el gran dictador si tienen oportunidad de ver el chico que yo creo que la pueden ver por ahí en youtube créanme que la valorarán muchísimo les decía que es una película pues bastante bastante cortita en realidad 68 minutos poco más de una hora es chica en duración pero es grande en emoción y grande en trascendencia no se pierdan el chico de charlie chaplin no se pierdan este clásico clásico del cine y no se pierdan estos momentitos para darle like a este vídeo comentarlo compartirlo y suscribirse a este canal yo los veo muy muy pronto para hablar de otro clásico 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 del cine